Buen arranque de semana en las bolsas europeas que suben a estas horas en torno a un 0,4%. El IBEX 35 lo está haciendo bien, escala por encima de los 9.900 puntos y se revaloriza ahora también alrededor de un 0,4%. La buena noticia también es que Telefónica, después de subir en el acumulado de las últimas cinco jornadas pasadas, un 6%, continúa en positivo este lunes. Es una buena noticia que la operadora haya conseguido por fin despertar de su letargo porque siempre es un buen apoyo para que el IBEX 35 se revalorice. También lo están haciendo hoy bien Santander, IBVA e Inditex que se sitúa entre los valores que más suben del IBEX 35 junto con IAG que se revaloriza más de un 2%. En el lado más negativo del IBEX Mediaset que se deja más de un 5%. En el continuo A3 Media cae más de un 7% después de un informe negativo sobre ambas por parte de Deutsche Bank. Hoy la política sigue siendo noticia ante la ausencia de datos macroeconómicos destacados. En España ha tenido lugar esa reunión entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Dentro de un momento va a comparecer la vicepresidenta del gobierno para contar los pormenores de este encuentro. Además, los mercados siguen muy pendientes de todo lo que tenga que ver con la crisis comercial entre China y Estados Unidos después de que el viernes se activaran los aranceles y estarán muy atentos a esa gira europea que comienza mañana por parte de Donald Trump y que tiene su punto álgido en ese encuentro con Vladimir Putin el próximo lunes. También desde el punto de vista político, por supuesto, es noticia esa crisis política en ciernes en Reino Unido. O no, porque dicen los expertos que podría no darse una crisis política que parece que Theresa May se ha reafirmado a pesar de esa dimisión de su ministro del Brexit. Por cierto, que May acaba de anunciar un nuevo ministro, el nombramiento de un nuevo ministro del Brexit, que era su antiguo ministro de vivienda. Esto es lo más destacado en estos momentos. Ya les decimos, no va a haber datos macro importantes en esta jornada, pero sí hablará el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, esta tarde y vamos a estar muy pendientes de sus palabras. Por cierto, los futuros estadounidenses vienen ahora con alzas del 0,3%. ¿Cómo ven lo que hace? Gracias por ver el video.